Hoy estamos con nuestro compañero Axel y con un invitado especial, Jabuz, que nos está presente. Bueno, el chiste del juego es sobrevivir, nos van a poner en diferentes escenarios, los cuales tenemos que sobrevivir y poder hacer el mayor puntaje, ¿no? ¿Nos vamos moviendo? ¿Dónde nos vamos? Ya se murió Jordi. Se murió Jordi, se murió Jordi, se murió Jordi. Quisiéramos tener dos cámaras, o sea, como grabar la pantalla de Jordi y la de Gabuz ponerla, pero no podemos tener una tereza. Es el del sartén para que empiecen a la tienda. ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero vas a morir. Me pusieron masivo, no más. Ustedes vieron cómo me mataron. Ustedes vieron. Ay, todavía no se nos olvida un castigo de las Jelly Beans, ¿eh? Sí. Pronto lo subiremos, pero es que hay problemas técnicos para... Por lo que dice Jordi, hay problemas con la cámara. Sí. Ya se murió. Acabo de matar a Gabu. Ajá, ajá. Ya. Siguiente partida. Si no hacemos cortes es para que vean cómo es todo lo del juego. Sí. Sí. Hay un menú. Todas las salas. Y yo acabo de oír esto. No hay un menú. 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 Si escuchan mucho ruido, son los audios que hay en la calle. No hay un menú. No hay un menú. No sé qué tanto está diciendo Gabu. Ahí mínun. No se le va a bajar. Ahí para balancear. Los me comes? Ahí va bien. Ahí va bien eso. Ya va bien ese. Ahí va bien. Ahí va bien. Ahí va bien. ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame! Aquí el grande lo vamos a ver ¿Y yo lo hicieron ustedes? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ayúdame! ¡Ah, yo me desarté! ¡Uy, yo me pongo desartí! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Aprendieron a escalar! ¡Ay, pobreita Gabu! ¡Se van a matar! ¡Uy, sí, sí! ¡Ve, mata a un sonido grande! ¡Mata a un sonido grande! ¡Mata a un sonido grande! ¡Mata! ¡Te ayuda, te ayuda, te ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Mate mucho, cabrera! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, Jordi! ¡Tengo dos de vida! ¡Tengo dos de vida! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Mate mucho, cabrera! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Un bocho de vida! ¡Pero no puedo ser presa! Es gratuito Y tienes una sartén Bueno, no afuera tienes una sartén Puedes coger Oh mira Jordi, tengo un francotirador Me mató, bueno Porque se acabó la partida Jordi ¿Quieres ver lo que conseguió ahorita en una partida? ¿Cobro? Ahorita vas a ver lo que conseguí en una partida A ver Ahorita que nos metamos a la partida Tienes una sartén No, ahorita ves, ahorita ves Mira Jordi Tengo la espada del coviato ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy nivel 29! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Uy! ¡Con espada del zodiaco! ¡Uy! ¡Casi me los echo de uno! ¡Toma! ¡Los empujo! ¡Váyense! ¡Este! ¡Ah! ¡No, pero ahí Jordi tienes uno! ¡No manches, Jordi! ¡Este lindo se muere luego luego! ¡Uy! ¡Regresa! 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 Supongo que vas a morir Supongo, que no ves Ah que cabe que Jordi y yo estábamos jugando En PC Casi ninguno de los no estamos acostumbrados a roblox empecé eh salose por Jordi.. Afira pbre espada veee... ¡Veeee! Matese abrendote con la espada acidos los vi Province ¡Soy un pack! Oye, aquí hay muchos pegados ¿En qué oleada de Bambo? En la oleada 3 Yo creo que sí A ver, me voy a meter aquí a ver si hay zombies ¡Ay, ay, ay! ¡Hay solo dos! ¡Ah, Jordi de atrás! ¡Están andando por atrás! ¿Vieron? Los zombies son muy cariñosos Gabu acaba de matar a... ¡Ay! Aquí, a Jordi ¡Ay! Si se escucha distorsionada la... La voz de alguno de nosotros Es porque estamos en llamada y en internet Es muy bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tienes que uno de estos solo es Jordi Yo soy Jordi Y te voy a usar el Y je 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 Mira, 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 mira como me lo esquivo Uy, uy, uy Y je 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 Uy, uy, uy Uy, uy, uy Nadie, nadie, nadie me Nadie me alcanza Son too much Son muchos Son muchos Se los mato por final Ah, ah, ah Muchos son, muchos son Mira, mira, mira Todos muertos, todos muertos Ah, no va Ya me morí Muerto Pero llegué a nivel 40 Eh, oh, alguien me mandó solicitud A mi también Jesús algo, ¿no? Sí Ah, aquí está Jesús Quineal Jesús Quineal Ah, no estoy en el pop ¿Qué te pasa? No, no estoy llegando No estoy llegando Muchísно Es que saben que… Es que es capaz por qué no me ayuda ya después de que me va joven yo creo que hacemos un corte porque el audio porque porque se me está la guiando mucho jordi aunque no se ve en el vídeo pero hacemos un corte y regresamos ya ya estamos de cualquiera puede todo buen jugador puede jugar con cualquier arma y Ahora mismo a todos los camperos, es el que va a haber mas vivo Mira, ahí está el resto Ahí ya te van a matar Miren, miren, miren como se mueve Ah, si yo no voy a seguir Seguido, seguido, seguido Oh, si, si, es más grande ¡No! ¡No es que está muerto! ¡Ay Jordi, te persigue en negro! ¡Es que matar al negro es! ¡Que raro que lo persigue en negro! ¡Eh, calmado! ¡Oh, tranquila! ¡Jajaja! ¡Ey, ey, ey! ¡Te matan! ¡Ahhh! ¡Se vio! ¡Subio! ¡Ahhh! ¡Fue la p***! ¡Ahhh! ¡Fue la p***! ¡Para que! ¡Esto es el pep! ¡No te quiero! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No! ¡Se muere! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, vamos a reencarnar en zombie para que vean cómo es el pobre... ¡Ay no! ¡Ya acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! Bueno Jordi, yo creo que ya terminamos por aquí, ¿eh? Ok Bueno... Jordi, despide, ¿vas? No, te vas a ir ¡Ay bueno! ¡Tú! Entonces, esperemos que les haya gustado Denle like Comenten Comenten si quieren más partidas de esto Roblox, así Y si quieren retos y castigos Si... Si... Empezamos a subir más... Comparación... Es poder así Porque... No puedo subir... Un... Un juego va a variar en... No hay muy bien Claro, acá está pues... No hay más barons... ¡No hay más barons! Gracias por ver el video.